con información sobre, bueno, consecuencias, repercusiones sobre el asunto este del albergue de Mamá Rosa. Roberto Campa, el subsecretario de Prevención de la CGOV, pide que se revisen condiciones en las que operan albergues. Alberto, buenos días, gusto saludarte. Manuel, muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues sí, como bien mencionas, ayer el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, después de una reunión de trabajo con la Comisión contra la Trata de Personas, pues pidió que se revise cuáles son las condiciones en las que están operando los albergues y pues todo este tipo de centros de apoyo a familias y a niños que hay en el país. Pues el albergue, conocido como La Gran Familia, allá en Zamora, Michoacán, dijo que es un foco rojo para el gobierno federal y que merece toda su atención. Roberto Campa también comentó después en una breve entrevista que, pues, para él no existía impunidad, toda vez que, en el caso de esta señora conocida como Mamá Rosa, a ella no se le imputó ninguna responsabilidad, pero dijo que ya había personas que habían, a quienes se les había ejercido la acción penal, que las investigaciones seguían, por lo que rechazó que hubiera impunidad en el caso. Pero, pues, también dijo que lo principal en esta situación es atender a las familias, porque son más de 600 personas las que estaban, pues, casi recluidas en este centro, que merecen atención psicológica. También, pues, en esa reunión, las senadoras del PAN, Adrena Dávila y Liza María Calderón, pues, fueron muy enérgicas en el sentido de lo que estaba pasando en Zamora, Michoacán. La senadora Adrena Dávila, la presidenta de la Comisión contra la Trata, ella, pues, adelantó que para ella sí se configura el delito de trata, porque, pues, no se sabe si ciertas personas estaban retenidas contra su voluntad, si ejercían otras acciones. En cambio, la hermana del presidente Felipe Calderón, Liza María Calderón, pues, fue mucho más allá, porque dijo que hay una red de complicidades, pues, comentó que cómo era posible que el INSS, allá en Michoacán, llevara niños que eran problemas, que también el registro civil pudiera, pues, registrar estos niños, que también el DIF estatal, los niños que eran infractores, también se los llevaba, así como la Procuraduría. Entonces, es una cadena de, pues, de responsabilidades que dijo que se deben investigar y llegar a fondo. Incluso también la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, la senadora Angélica de la Peña, también exigió, pues, que se realice una investigación, pues, porque esto es una llamada de atención para todos. Muy bien, Alberto, entonces estaremos pendientes, van a seguir saliendo consecuencias de este tema, ¿no? Así es, don, van a seguir siguiendo consecuencias, pero sí le llama la atención todo el poder que esta persona acumuló durante los años, y que incluso, pues, ella llegaba y registraba a los niños con su nombre, ¿no? Y sin ninguna investigación ni nada de por medio. Increíble. Bueno, pues, te agradecemos muchísimo la información, Alberto. Un abrazo, hasta luego. Muy bueno.